Mi vieja mula ya no es lo que era, ya no es lo que era Lo veo trabajando Ah, sí, es una canción de campaña para uno de los candidatos de las próximas elecciones ¿Cuáles? Las de Italia Ah, ya sé para quién es Este episodio es un velociraptor tomándose una selfie en un elevador Esto es, en caso de que el mundo se desintegre Tomas y caballeros, Berlusconi Bueno, está en baja Berlusconi Les queríamos informar, el fin de semana se vota en Italia Y sí, a ver, el del Bunga Bunga El famoso Cavalieri El hombre que, a ver, era el dueño de Italia, podríamos decir Y de gran parte de Europa durante muchísimo tiempo El filo da putana de Berlusconi, digo Sí, totalmente A ver, magnate, multimega millonario El que en una época casi todo Italia, aunque lo putearan o lo amaran Entonces, le sonreí Alguna vez, alguna vez Berlusconi lo dijo En una plática que tuvimos con Árabe Le decíamos, lo peor es que el viejito tiene razón De un modo u otro, todos los italianos quieren ser como yo Decía Un poco, bueno, por ahí lo que pasa que, claro El tiempo pasa El tiempo pasa y nos vamos poniendo tecno Y ahora parece que nadie lo vota Todo le dan lo de la espalda Bueno, a ver, fue Dirigió el gobierno italiano en cuatro ocasiones Berlusconi No es que, ah, no, casualidades Es un nuevo en la política No es un nuevo en nada Berlusconi Ni en la vida, ni en la política Ni en las fiestas, ni en nada Bueno, pero hoy es otra la realidad política Antes era como que sigan media ahí Iban todos detrás de Berlusconi En las encuestas hoy Solo el 8% estaría dispuesto a votar a Berlusconi Es muy poco Van a hacer enojar a Berlusconi Señoras y señores Ideas prácticas para terminar con la guerra de Ucrania Ah, bien Sí, más allá de las ideas geniales de AMLO Ah, pensé que lo pienso Hay otras Habló el presidente turco Erdogan Nos ha dejado a todos perplejos por las declaraciones Porque Realmente Dijo que él es un mediador entre Moscú y Kiev, ¿no? Él está ahí Siempre muy cercano a Putin Hablando de esto, de lo otro A ver cómo le hacemos Cuate Cuate, podríamos decir Cómo le hace para poner fin a la guerra de Ucrania Y dijo Él considera que es un hipotético acuerdo de paz Debería incluir la devolución de los territorios invadidos por Rusia Incluida Crimea Que fue anexada por Moscú en el 2014 Ajá, o sea Ah, claro A ver Putin se muestra totalmente intransigente con eso Sí Yo creo que lo habrá escuchado Y habrá dicho Bueno, muy tu pedo No sé cuál es Me parece que es tu papá No sos más mi amigo Pero más allá de todo eso Erdogan Sí Es el hombre, podríamos decir De alto nivel en política Que más se reunió últimamente con Vladimir Putin Pues claro A ver Y dijo que podría dar pasos significativos en breve Como que sabe algo Erdogan A ver Por qué no es una opinión No es lo mismo que AMLO Diciendo por qué no se sientan y conversan A ver, bésense No El turco se reunió personalmente con Putin Tres veces en los últimos dos meses O sea, mucho O sea, sí En un momento decía Por qué no se van a vivir juntos Le gritaban A ver Dicen que en la reunión que hubo en Uzbekistán Este chismecito jugosísimo Ajá El gobierno chino Sí El gobierno turco Erdogan La cabeza Y el gobierno indio Sí El que AMLO dijo Por qué no se sientan todos a conversar con el Papa Bueno Le dijeron a Putin Sí En la cara No, no le mandaron decir ni nada Que ya la guerra estaba muy larga Ay, mire Que se aburrieron Y ahí ya está Ya, güey Dijeron ya No, pero No, no Ya, ya Ya no jala Ya no nos sirve Habría como novedades Digamos Para la madre Esto nos lo dice Erdogan Señoras y señores El presidente colombiano Gustavo Petro Sí Pide en la ONU Ni más ni menos Acabar con la guerra contra las drogas El presidente de Colombia Considera que Estados Unidos Ha provocado un genocidio En América Latina Nosotros le damos la razón A Gustavo Petro Más Y ahora qué Porque digo Está con madre Sí, sí Es verdad Es verdad lo que Estados Unidos Con intervenciones Y demás Ha provocado genocidio Pero Digamos que tenemos muchas verdades Terminamos la guerra contra las drogas Sí No A ver Dejemos Que ande Bueno, tenemos ejemplos Donde supuestamente está terminada No vas a decir que AMLO aplicó esa Bueno, el resultado Está medio a la vista Digo Pero bueno Más allá El otro resultado Póngale Es el de uno Es el de uno que le gustaba mucho La botella Ahí en México En Calderón Sí, también Claro Y tampoco fue muy óptimo Así que no sabemos Pero acabamos la guerra contra las drogas Y que nombramos No sé Es complicado Pero bueno Suena bien La ONU La mitad aplaudió La otra se retiró por derecha Señoras y señores No llores por mi Argentina Vamos a entonar en estos momentos La ópera prima A ver Gira por Nueva York Sí El presidente Alberto Fernández Chingo de Chingo de 200 personas La comitiva Cuando llegaron al aeropuerto Parece que dijeron Bueno, cada uno Hacer lo que tenga que hacer Ajá Perfecto Entonces algunos fueron a reunión En la ONU Otros reunión con el Fondo Monetario Internacional Legociación de la deuda Los planes a los que Está sometida Argentina Con alta inflación Ajuste digno del neoliberalismo Más obtuso Con discurso progre Claro Y una De sazón Pocas veces vista En la ciudadanía Argentina Y todo eso Y unos para acá Otros para allá Y Alberto Fernández Bueno, yo me voy a ir a probar Unas guitarras A los de un amigo ¿A dónde? A unas guitarras Que tiene un amigo Que tiene un estudio ¿Para qué? En Paraguay No, acá en Nueva York Acá en Manhattan Pero después nos vemos Nos vemos a la noche Impresionante Impactante Sofisticado Alberto Fernández Presidente de Argentina Sí A ver Presidente de Argentina Bueno, sí Eso Guitarrista oficial Claro, claro Guitarrista oficial Se fue a lo de un músico y productor argentino Que reside hace mucho tiempo en Nueva York Y se probó unas guitarras como de 8 mil dólares Vio cuando uno le dice O es presidente Y dice Cómo me gusta esta Pero sale Y cómo me gusta Así que En el aeropuerto seguro lo van a revisar Alberto Fernández Digo porque Llevará cosas de No sé Póngale Eso aplica contrabando Bueno, Alberto Fernández Quédese tranquilo Quédese tranquilo Toda la Argentina Que está negociando Lo mejor Para un país próspero Que salga adelante De la quinta cuerda para atrás Señoras y señores Pero es que estas cosas están hiper demostradas Que se pueden hacer sin que salgan a Sí Yo no sé quién le está Esto es increíble O sea, ya quedó súper súper demostrado Cuando un artista Y estamos hablando de artistas Que están mucho más con cámaras encima Y quiere no mostrarse Y estar en un lugar No se muestra Es muy complicado Cuando la presidencia de un país Cae en manos de un artista, ¿no? Bueno, claro Bueno No sé quién me está manejando la imagen a mí Pero para mí me está cagando Me parece que sí Y me parece Pero a usted como lo veo posando en la fotografía Me parece que eso está total No, porque estaba realmente emocionado Pero bueno, qué de problema, ¿no? Si no le gusta Lo que pasa es que desafina A veces Bueno Señoras y señores Damas y caballeros Diego, por otra parte En Argentina Recibirá el gobierno Ajá El gobierno de Argentina Va a recibir a los vendedores minoristas Por la escasez de figuritas Para el álbum del mundial Ah, chale A veces Solo a veces Sí Me da la impresión Que Argentina tiene el presidente que merece No se lo tomen a mal Argentinos y argentinas No, yo sé que merecen un poco más Pero la verdad que estas noticias son impactantes ¿Qué pasa con la figurita? Los cromas El panini Fue un éxito aparentemente Pero no más Pero mundial hay cada cuatro años O sea, ¿qué pasó? O sea, la gente está desesperada Claro, porque como el peso argentino no tiene valor Ah, claro No les dejan comprar dólares Invierten en figuritas Es por eso Seguramente Tienen la de Messi ¿Cuál es la que buscan? ¿Cuál es la difícil? ¿Por qué hay problemas con la figurita? ¿Es mundial esto? O es de nada más los países que clasificaron para Qatar 2022 Ajá O es un pedo argentino Tengo tantas preguntas Yo estoy realmente desesperado Pero afortunadamente Hay un gobierno Sí Que le pone el pecho a estas problemáticas Ah, chido, chido Que son las que a un país realmente lo comprometen Ah, chido Y entonces va a recibir a los vendedores minoristas Ajá De las figuritas Le van a explicar por qué hay pocas La escasez Claro, claro Por qué cuántas tienen que comprar La reventa El pedo Señoras y señores Si alguno de todos los que está escuchando en estos momentos Tenía esperanzas en algo Le solicito que la ponga en venta Señoras y señores Damas y caballeros Hoy es la quincuamilésima Tricentésima Quincuajísima Tercera emisión De En caso de que el mundo se desintegre Mi nombre es El Pirata Estoy junto a mi amigo El Señor La Arteja Muchas gracias Lo que le voy a pedir Es que mantengamos todo esto en secreto No hay ningún inconveniente Usted dígame Bueno, agente especial Smith Al parecer tenemos un pequeño problema Y como empleados de los servicios de inteligencia Estaría bien que esto no trascienda No al menos más allá de la Casa Blanca Puede confiar en mí Los secretos de Estado y las causas patrióticas Están en mí Bien custodiadas por el honor del águila Y la mirada del tío Sam Bueno Es que hubo un desatino del número uno Está hablando del presidente Sí Al parecer se hizo chupar el pito por una becaria Pero ¿Qué está diciendo agente Thompson? Bueno ¿Cómo quiere que se lo diga? Le succionó la cosita Le mamó el pilín Le sorbió la nieve de carne Le chupeteó la pirula Le fumó el habano No, no, está bien, está bien ¿Qué procede? ¿Guardar el secreto? Básicamente Evitar que el periodismo De con la información Que lo publique el Washington Post Que salga un informe En la cadena NBC Y que el público estadounidense No crea que a su presidente Le andaban haciendo el cuchi-cuchi Mientras tenía que tomar Decisiones importantes Pero Los republicanos No van a dejar pasar esta oportunidad No, pero Ya tenemos un plan Genial Excelente ¿Cuál es? Bill Clinton Saldrá a negar todo En todos los medios Y lo negará Incluso Ante el Congreso De la Unión ¿Quién es la becaria? Bueno Es que no es solo la becaria La primera denuncia La hizo una tal Paula Jones Pero esa la pudimos controlar La desmentida fue un éxito Sí Esa la desactivamos Con las declaraciones de Clinton De que tocaba el saxo Y la confesión De que fumó marihuana En la universidad Los progresistas Estaban contentos ¿Y entonces? Bueno Aparecieron otras Este es su legajo Mónica Lewinsky Ingresó como pasante En la Casa Blanca En 1995 A los 22 años Y entabló Una relación informal Con el presidente Clinton De 49 ¡No joda! Esto es un escándalo Sí Yo lo llamaría Mónica Gate O Lewinsky Gate No, no Mejor Sex Gate ¿Y ahora qué procede? Aquí está Ve a la pizarra Todo esto se destruirá Una vez que lo memoricemos ¡Oh! Genial El escándalo surge En 1998 Bill Clinton Desmentirá Todo Si eso no alcanza Hillary Clinton Su abnegada esposa Saldrá por todos los programas De televisión Hasta el de Ofra Si es necesario A apoyar a su marido Sí También se nos ocurrió Que el Pentágono Podría iniciar Una operación Con nombre Rimbombante No sé Operación Alcance Alcance Infinito Por ejemplo ¡Oh! Buen nombre Pero ¿Contra qué? ¿O quién? No sé Unas supuestas bases De Al Qaeda En Afganistán O una fábrica En Sudán Podemos decir Que es la respuesta A los atentados A las embajadas Estadounidenses Sí Y con eso Taparíamos el escándalo Lewinsky Mire que el sexo Vende mucho Más que cualquier otra cosa Más si tenemos A una inocente Becario De 22 años Y al hombre más poderoso Del mundo De 49 Padre de familia Y con imagen De hombre bueno Y simpático Sí Pero no hay modo El presidente Ya declaró Ante el tribunal Y negó todo Es la palabra Del presidente De los Estados Unidos Contra una becaria Y si igual aparece algo No sé Un vestido azul Manchado Con material genético Presidencial Bueno Por si acaso Estamos soltando Toda esta conspirativa Y a la chica No le quedarán ganas De seguir declarando La historia De que Mónica Lewinsky Es un agente Encubierto de la Mossad Israelí Que hizo todo esto Para que el gobierno De Estados Unidos No preste ayuda A Palestina Está rarísima Esa historia Sí Pero ya sabe Nosotros aventamos Y jala jala Y si no Siempre hay tiempo Para desmentir El partido demócrata Está en minorías En ambas cámaras Si esto trasciende Habrá pedido De juicio político No puede pasar Lo que con Nixon Estados Unidos No se puede permitir Otro impeachment No Claro que no Por supuesto que no No, no, no El caso Marcó toda una época El Saturday Fue un escándalo Colosal Que mostraba La trastienda Del poder Clinton Que había sido Relecto presidente Declaró en un principio Negando toda acusación Más tarde Con la prueba irrefutable Del vestido azul El presidente De los Estados Unidos En funciones Debió declarar Ante el tribunal Reconociendo Que había tenido Una relación física Inapropiada Inapropiada Con la becaria Ante la inquisitiva De por qué había mentido Clinton explicó Que no había comprendido Bien el significado De relación sexual Que suponía Que para eso Él debía tener Una acción activa Sobre el cuerpo De Lewinsky Como poseerla De algún modo Introducir su Gracias Señor Clinton Es todo Luego aparecieron Defensas del tipo Un hombre Con tanta presión Como es el presidente De Estados Unidos Necesitaba momentos De relax Unos minutos Como para Desestresarse Y para eso Una mamada En el salón oval No venía nada mal 21 de septiembre Del 98 Clinton Clinton declaraba Durante cuatro horas Ante el gran jurado Aceptando su responsabilidad En el sexgate Y esa imagen Daba la vuelta al mundo Lo había declarado En testimonio grabado En agosto Ante el tribunal Y en aquel discurso Televisado Para toda la nación Pero ahora El mundo era testigo Para Hillary Fue el peor momento De su vida Y de su carrera política Junto a la derrota Contra Donald Trump En las elecciones De 2016 Clinton hizo una defensa Algo así como Que era un Adicto sexual Y que se pondría En tratamiento Bien Así era Como en 1998 El mundo se enteraba De que el presidente De Estados Unidos Era un adicto sexual Ordenaba ataques Preventivos Y realizaba actividades Desestresantes En el salón oval De la Casa Blanca Lo demás Es parte de la historia Una historia Que sin el vestido azul Sin lavar Difícilmente Podría haberse probado Algo que Smith Y Thompson Realmente Hubieran deseado ¿Verdad Thompson? Así es Agente Smith En caso de que El mundo Se desintegre Y de los momentos De relajación En el salón Normal Pasamos a presentar Toda la nave María Tijuana En su conjunto Comenzamos por El Espacio Cósmico El Capitán Roger Vinilo Sí, capitán ¿Cómo está? Capi Muy bien Un amigo suyo Hoy publicaba una novela Estamos hablando De J.R. 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 Tokien ¿No? Tokien publicaba En 1937 La novela Hobbit Y por otro lado Tenemos un cumpleaños De alguien muy rico Millonario Millonario Pero mal pedo No estoy hablando De quien envía Cohetes al Espacio No, no estoy hablando De él Ya no quiero ni nombrarlo No estoy hablando De ningún político Latinoamericano De esos de bajo perfil Que tienen unas cuentas Importantes No estoy hablando De nadie De la monarquía europea Si están totalmente En baja Estoy hablando De Stephen King Escritor estadounidense Que no para De meter Best seller Desde que Tiene uso de razón Así que imagino Lo que será esa fiesta Todos los fanáticos Dirán Oh, una fiesta de terror No, no creo Debe ser una pool party Con todo el pedo Luminoso Y colores pastel Stephen King Cumple sus años Y bueno Y ha escrito Yo creo que De las páginas Más vendidas Sin duda Del siglo XX Y parte del siglo XXI De la literatura Estadounidense moderna Por otra parte Tenemos en México El día nacional De la lucha libre Del luchador profesional ¿Cuál es tu luchador Mexicano Profesional favorito? Podríamos decir Digo profesional Porque luego salen Con mi tío Claro Que era el payasito De rodeo Allá en Ixtapalapa Y así Pero bueno También nos pueden presentar Luchadores amateur Y demás Y hoy es el día En Chile Del trabajador radial Así que Para nosotros Es un honor saludar Al enorme Alfredo Lewin El periodista Experto en música Y melómano Que más sabe En el mundo Así que Hoy es un día Especial Y le decíamos Feliz día Alfredo Desde luego Damas y caballeros Vamos a presentar A la productora estrella De este programa de radio La muda Ahora sí Señoras y señores Se acabó lo que se daba Llegó El cimarrón De Golden Color Con toda la información Toda la información Tripo y bandas Voy a dar este comunicado Porque me llegaron Correos Y requerimientos Por todas partes Claramente Por el terremoto En México Bueno El jefe de todos los terremotos Allá en las mediciones gringas O sea El mero mero Cuando escuchan ustedes Servicio simológico Con sed en Colorado Bueno Ahí está el cimarrón En una silla plegadiza Haciendo todo el pedo Bueno Han sido Bueno Han sido unos días bien pesados Obviamente Yo Espero que mi gente En la zona del terremoto Se encuentren bien Estamos hablando del de México Que ocurrió el día 19 Bueno Ahora con Infinitas réplicas ¿No? 700 réplicas No sé qué pedo Bueno Ahora la pregunta muy válida Que más he tenido que contestar hoy Es la misma que tienen ustedes ¿Qué pedo con el 19 de septiembre? ¿Por qué esta fecha Está tan poblada de terremotos? La respuesta científica A esa Es Es la siguiente No hay evidencia científica De un mecanismo Que explique La recurrencia sísmica De la fecha Del 19 de septiembre Ustedes no son los primeros Que hacen esa pregunta De hecho Hoy mismo De hecho Es una pregunta Que se hizo en el 2017 ¿No? Hoy mismo hay gente Revisando por enésima vez Todos los estudios Al respecto Se han formulado Distintas hipótesis E investigado Todas Y por Todos los lados Que se ha mirado El asunto No se encuentra Un relojito Para el 19 de septiembre Y no hay evidencia científica De A ver Esa frase No hay evidencia científica De Tiene dos implicaciones Una No hay evidencia científica Del fenómeno Porque el relojito Del 19 de septiembre Realmente no existe Por lo tanto La recurrencia Es solo casual No causal O Y bueno Esto Digo El calendario Tan exacto Es una convención humana Claro Inclusive Sí que sí O sea Ah me está diciendo Que el 19 de septiembre No fue el 19 de septiembre No Sí fue el 19 de septiembre Pero digo Los tiempos cósmicos Ajá A veces tienen Distintas Cuestiones Bueno Y otra El fenómeno Existe O sea Existe una recurrencia El 19 de septiembre En México Que tiembla Pero está más allá De nuestro entendimiento Nuestra capacidad intelectual Y nuestra tecnología Al presente Al presente A lo mejor se explica En el 2058 Aparece algo Que dice Cuidado El 19 de septiembre Cada tanto tiempo Exacto Métanse en sus casas Ajá O no Salgan de sus casas Justamente Bueno Nada que se pueda documentar Bueno En el caso Así que Solo Es porque soy mexicano Están diciendo ¿No? Algunos Bueno Hay tantas cosas Que en México No se puede explicar Sí Que me parece Que buscar la explicación De un terremoto Que cae metódicamente Así puntualmente Es lo de menos ¿No? Bueno La tierra Nada Podemos especular Sin fundamento científico Ya saben Mil teorías locas La HAARP Un monstruo Que vive en el centro De la tierra Y le mega cagan Los 19 de septiembre Entonces se enoja Bueno De ahí Cada quien escoge Cual de esas dos opciones Se le vende Más y mejor Pero esa es la realidad Científica El 19 de septiembre En el 19 de septiembre Del 2022 Ahí está Faceout El Cimarron Muchas gracias Querido Cimarron De Golden De Golden Colorado Damas y caballeros Un momento de presentar Ahora al técnico A cargo de este viaje Con usted Salmico Venga Micorete Micorete Sí Claro Saludamos al tío pelado Allí en México Un abrazo grande Para él Saludamos también Al Chito De Zapopan A Lady Trastorno Al Señor Galleta Al Lora Israel Y al Niño Lagartija Entré una larga lista Que me gritaban La de Sharon Stone Es la que cruza Las paticas Es Bajos Instintos Sí Bajos Instintos Nadie se acuerda El nombre de esa película Bajos Instintos Por favor O sea Para mí Le tendrían que haber puesto La de Sharon Stone Sí Pero bueno Stone Temple Pilots La de Sharon Stone Que cruza las paticas Es Bajos Instintos Minifer dice Que en España Se llamó Las de Jopilantes Y Aventuras de Piernas Locas Stone No Instintos Básicos Se llamó Porque Españoles y Españolas Sí A ver Reina Leticia ¿Por qué si Se llama Bajos Instintos Instintos Usted le pone Instintos Básicos Qué extraño O sea ¿Por qué siempre La cosa de diferenciar Si hay un poquillo Para hacerlo más personal Sí puede ser A lo mejor La traducción literal La traducción literal A lo mejor Es Instintos Básicos Póngale No sé No tengo ni idea Pero bueno Así la cuestión Y el Franjar 8 Recordó Por supuesto La parodia Del jardinero Willy De Los Simpsons Donde hace justamente El cruce de piernas Porque Perfecto Y hasta un meme Ligue por ahí De parte de Laura Israel Del Franjar 8 Les mando un abrazo grande A todos y todas Señoras y señores En el programa de hoy Le paseamos el perro A Pavlov Tratamos de disociar En caso del tortuoso despertar Llenamos el álbum del mundo Leemos a Bauman Encontramos un palindromo increíble Y nos adelantamos al equinoccio Es miércoles Y camino hacia ningún lugar Allá vamos Aviso a la audiencia El siguiente programa contiene situaciones variadas Historias increíbles Momentos imposibles Desenlaces inesperados Emociones profundas Y sin embargo No es una película Por lo tanto Si usted está con la vista pija En su aparato receptor Diciendo Vi cosas mejores Es que no está preparado Para escuchar En caso de que el mundo se desintegre No es tan difícil de entender Traigan todos a sus perros Que vamos a hacer un experimento Llega Nils de Barcelona, España Sí, todos a bailar sus perros Todos a bailar No, ya está Eso ya es parte del pasado Ya sabemos que el perrito no se baila ¿Usted le parece que todos los perros juntos? Todos los perros juntos Y es un de madre ¿Se juntan los perros? Sí, es un de madre Se arma la jauría Sí, claro Todo lo que viene siendo la jauría Entonces sí Yo cuando hice la convocatoria Luego me arrepentí Cuando se juntan los perros Es desmadre Y cuando se juntan los gatos Se ponen cachondos, ¿no? Siempre Se vea como una Sí El gato cachondea Pero No, también es un desmadre O sea, muchos animalitos juntos O sea, nunca llega a ser Tanto desmadre Como un grupo de humanos juntos No, no, eso es imposible Sí, los pájaros también De Hitcoach, ¿no? Ya lo hemos visto en películas Claro Bueno A ver, Nils de Barcelona ¿Por qué citamos a todos los perros? Porque vamos a hablar de El perro de Pavlov Ajá Muchas veces hemos dialogado Y dicho Ah, como el perro de Pavlov Ajá Citado al perro de Pavlov Pensando que el perro Pensando que el perro se llama Pavlov Inclusive Bueno, muchas cosas Y sin embargo Hay datos que a lo mejor desconocemos Así que vamos a poner en marco todo esto Estímulo condicionado Condicionamiento clásico Ajá Condicionamiento pavloviano Así son los nombres Es que se refieren a este experimento Que entre otras cosas Le mereció a Pavlov Sí Que es un Un Fisiologista Relacionado con la medicina Ajá Ajá Si el perro también Si siente que el alimento está cercano Ajá Comienza sus glándulas A segregar saliva Para prepararse para la alimentación Claro, sí que sí Entonces Si el perro asocia Que la comida está cerca Con algún estímulo Ajá Empezará a babear Sí Entonces yo lo que estaré midiendo Porque esto es lo interesante De este experimento de Pavlov Lo que yo estaré midiendo es Porque aquí aplica el método científico Incluso la fórmula Ajá ¿Cantidad de baba? Sí Igual cantidad de pensamiento Ajá Esto es lo revolucionario Claro, claro, claro Del sistema pabloviano De estímulos Ajá O sea, si yo puedo medir Tres kilos de baba Sí Puedo decir que tenía Tres kilos de pensamiento En comida Guau En el caso del perro Esto luego lo podemos Llevar mucho más adelante Claro, claro En los humanos En relación a Seguramente el humano Más básico todavía Condicionamiento Sí, dice Si el armo con el perro Dice Pablo O sea, con el humano Es una mamada Le hago sonar una campana Y ya se cree que está en Disneylandia Bueno, el pedo es así Entonces, tenía el perro ahí Ajá Le da una chuleta Y el perro Y suena una campana Sí Luego le da una chuleta Suena la campana Le da una chuleta Suena la campana No le da ni mergas la chuleta Suena la campana Y el perro babea Y el perro babea De igual manera Diciendo Ya viene Viene la chuleta Se desincronizó un poco No más Perdón Pablo La mamé Porque alteré el orden Primero es la campana Luego la chuleta Claro, claro Claro Porque si es primero la chuleta Me vale verga Hay una campana Que me está molestando Dice el perro Bueno La cuestión es que Es primero la campana La chuleta Campana, chuleta Campana, chuleta Bien Esto funciona Digo nosotros Los condicionamientos Razonables Uno asocia una cosa con la otra Y bababababada Bueno Este es el perro El famoso perro de Pavlov Que El experimento El perro de Pavlov Que pretendía medir Con precisión Científica Y objetivamente Como A ver La cantidad de babas Igual cantidad de pensamiento Es fabuloso Está comprobado Total Y el perro Pavlov es un éxito. Le digo a los científicos, tenemos muchos científicos en la Memoria Tijuana. Es importante, porque estoy pensando en el gato de Shrodin, en el perro de Pavlov. Experimentar con animalitos es como un plus. Siempre, claro. Sin métodos invasivos, porque luego la raza tampoco. Y abrió un perro en medio y le metió cosas. No, no, no. El perro de Pavlov es un éxito en la ciencia porque es un perro. Verdaderamente. Si hubiera dicho el humano de Pavlov, uno ni lo pela. Hacía sonar una campana y metían cosas en el culo. Hacían cosas y entonces cada vez que escuchaba la campana se asustaba y se raba. O sí, o como diga, ¿no? Pero bueno, esos condicionamientos así jalan. Y el Nils de Barcelona, para mí lo pensó, sin citar al perro de Pavlov, dijo algo, a ver, muy cierto, relacionado con, y que yo pensé varias veces, Nils, el Nils de Barcelona dice, relacionado con lo que dijo el ganso salvaje en el programa 5343, que os pedía un rintón del programa, yo me quedé pensando que yo siempre he querido poneros a vosotros como alarma en el móvil o una canción que me gustase, ¿no? Pero sospecho que cualquier sonido que acabe yo relacionando con madrugar, teniendo que levantarme para ir al curro, teniendo, claro, por más melódico canto de un pajarillo, igual, hue, 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 hue. En sintonía con el día, ¿no? A huevo. Entonces comienza su desayuno, su escucha feliz y todo bien. Ahora, de putazo así. No, hue. O sea, señor La Artija, lo que usted dice es como el perro de Pavlov, haciendo sonar su propia campana. Diciendo, clam, clam, bueno, ya estoy todo baveado, hijos de la verga, tráiganme la comida porque ya estoy listo, ¿no? Claro, claro, claro. Es muy diferente a tú en los más dulces sueños, soñando con ella, saliendo de una concha, y la mar, y de repente, hue, 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 hue. No, no mames. Y menos levantarse para ir a chambear, porque si uno se levanta para ir a pasear, póngale, bueno, y a eso otro pedo, ¿eh? Sí, es otro pedo. Y a eso otro pedo. Sería como la alarma de los fines de semana a media tarde. ¿Para qué? Para no perderme todo el día. Sí que sí. Bueno, ahí va. Ajá. Pero sí, Nils, concuerdo totalmente. No, a mí las alarmas para hacer algo bien chingón que tengo muchas ganas de hacer y que me tengo que levantar temprano, me encantan. Sí, a mí generalmente no las necesito. Cuando es así, generalmente no las necesito. Están, porque las dudas. A ver si seguimos de largo y nos perdemos el espectáculo, ¿no? Para llegar tarde al desfile. Póngale. Pero, a ver, en ese caso sería el perro de Pablo diciendo, ajusten esa pinche campana porque yo ya tengo un hambre. Entonces será bienvenida, ¿no? El sonido de la campana. Pero para ir a la chamba, para ir al coro, para ir a la pega, tío. No, es un dolor en los testiculares. Bueno, así que no sé, yo lo acabaría odiando, sin duda, Nils, de Barcelona. Coincidimos. Total. Despierta, maldito hijo de perra. Los crueles engranes del capitalismo no van a girar solos. ¡Vamos! ¡A huevo! Sí, Nils. Me imagino. Totalmente. Y esto, el condicionamiento, no sé, me imagino así, amaneciendo con una... No sé, no sé. Pero sí, hay que tener mucho cuidado. Porque los condicionamientos, uno los puede generar. Totalmente. Entonces, bueno, vais a exponer a odiar a esto, ¿no? Y se levanta, no sé, con la voz de un ex que dice, arriba, arriba. Y ya, esto justifica el odio que te tengo. Claro, sí, me grabas. ¿Por qué me pidió que le grabe? O sea, hace como cinco años que no tenemos relación, me pidió que le grabe. ¡Osito, despierta! Bueno. Quiero olvidarte y odiarte. Claro, sí, totalmente. Quiero olvidarte con odio, no olvidarte así. Y bueno, así las cosas, estímulo, condicionado, condicionamiento clásico para otros. Y odio lo que me despierta para ir al trabajo para otros. Un abrazo grande para el Nils de Barcelona, España. Abrazo, güey. Damas y caballeros, llega con ustedes el Pinchy Greñudo de Hermosillo Sonora México. ¿Cómo está, Pinchy? Bueno, qué tranza, ¿cómo está? Primero que nada. Primero. O sea, nada primero, ¿no? Sí. Es neta que me pude haber muerto de varicela, no mames. Escuchale, claro. Bueno, eso comentó toda esta gente que venía teniendo enfermedades eructivas como de grande, ¿no? Póngale. Que al final fueron bastantes más de las que nosotros pensábamos. Dice, no mames, no mames, a mí me dio como a los 17 años estando en la prepa. No, qué tremendo. Sí, recuerdo que fue horrible el zarpullido. No podía estar con mucha ropa puesta porque todo el roce, todo, todo, todo. Así que estaba medio como un Cristo. Claro, claro. Un Cristo de Sonora, totalmente así. Y bueno, me la pasaba valiéndome madres por todas las casas sin muchos cuidados que yo recuerde. O sea, inclusive me invitaban para que le despegue la varicela a los hijos que no la habían tenido. Bueno, pero ahora, ¿qué menciona? Lo que mencionó en algún momento Lady Trastorno, lo de la posibilidad mortal de la varicela cuando uno es grande. Bueno, me quedé pensando, ¡ay, peor! ¡Qué baboso fui! O sea, ¡qué riesgo! ¡Qué riesgo, qué riesgo! Y nadie me lo dijo. ¡Cale, qué culeros todos! No hubo quien pusiera coto a la situación. Y dijeron, no, güey, encuarenténate a la verga. No, y bueno, y si a esa edad, sufrí por la enfermedad esa. Mal, mal, pedo, bueno, no me imagino. Y a de mayor, ¿cómo puede ser? No, no mames. Y a uno como que, lamentablemente, más mayor, más conciencia va tomando de todo. Sí, más se asusta. Me voy a morir, me voy a morir. Y a la cuarentena le dura 50 días. Sí, güey, sí. Me voy a morir a la verga. Bueno, me despido, nave. Yo, ¿sabe lo que recuerdo? Yo tuve una de las 53 eructivas que tuve. Yo las tuve a las edades que, porque yo soy muy metódico. Está bien, está bien. A mí no me gusta andar jugándole albergas. Ni andar de viento. La vida es un riesgo carnal. Y yo, debe haber algo que no tuve, pero yo creo que metódicamente tuve. A esta edad, ¿qué hay que tener? Hay que tener la cabeza llena de piojos. Ahí va el güey y tiene la cabeza llena de piojos. A esta edad, ¿qué hay que tener? El sarna. Va al güey y se pega una sarna de carajo. Yo no recuerdo las eructivas. No recuerdo las eructivas. Debo preguntarle a mi madre. Bueno, yo tengo generalmente así como un recuerdo de cuarentenas. Claro, claro. No le puedo. Yo tuve una. Me acuerdo de las paperas, sí. Yo tuve una. ¿Sabes? Una que tuve yo que no escuché que la nombran acá. A lo mejor se llama de otro modo en otras partes o qué pedo. O a lo mejor está erradicada. A lo mejor desde la década del 80 y ya. Y el tipo le dice, hey güey, esa enfermedad fue erradicada en la faz de la Tierra en el siglo XVIII. Una que se llama escarlatina. 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 Me encanta el nombre. El nombre, sí. Sí. O sea, yo una cuarta, quinta hija yo le pondría escarlatina. Sí. O escarlata, no escarlata y le diría escarlatina de cariño. Pero es una enfermedad bastante culera. Pero recuerdo, y sabe con qué la asocio, hablando de condicionamientos, que para que me esté ese quieto, porque era un niño inquieto, hay que decirlo, como muchos millones de niños a lo largo y a lo ancho del universo, un álbum de cromos, de figurillas, de pegatinas así. Claro. Que se llamaba algo así como, no era algo de moda, no era de un mundial, no era de unos, a ver, de unos dibujos animados, nada. Era algo así como medio National Geographic, era como imágenes del mundo. Y estaba buenísimo, eso despertó mi deseo de conocer los confines de la tierra. Era imágenes de la China, imágenes, paisajes del Himalaya y cosas así. O sea, medio me, para un niño, pero a la vez atemporal. Porque no eran las figurillas de, no sé, el Batman de esto, del otro, de lo más allá. Era así más el pedo. Y recuerdo eso, escarlatina. Bueno, pinche y greñudo, lo que tuvo fue la varicela. Y la varicela le dio a los 17 años. Y entonces se le fortalecieron las greñas. Por eso es lo que vemos hoy en imagen. Bueno, me imagino ya siendo mayor, no mames, me despido, nada, me los amo. Y yo también soy súper fan del mico, que alguien dijo, somos fan del mico. Aguante, mi comandante. Ah, sí. ¿A usted su comandante? Su clara presencia. Sí, mi comandante, totalmente. Hay gente que lo reconoce como comandante, realmente. No sé a dónde lo va a comandarte. Saludos y gracias por todo el pinche y greñudo, hermosillos. ¡Abrón a México! ¡Abrón a México! Estamos camino hacia ningún lugar. Estamos camino hacia ningún lugar. Estamos camino hacia ningún lugar. Estamos camino hacia... Y lo bueno de eso es que podemos terminar en cualquier parte. En caso de gente, esto se desintegre. Integrados entre tanta desintegración. Desde Oaxaca, México, llega día 22. ¿Cómo está, día 22? Hola, nave. Soy la amiga abogada. Ah, la amiga abogada que todos queremos tener. Bien. Porque es ver importa. Sé que sé. Tener abogados de nuestro lado. Estoy releyendo Tiempos Líquidos. Ajá. Obra de Bauman, un sociólogo, filósofo, un ensayista polaco-británico, que murió hace relativamente poco. Yo tengo recuerdos de... A ver, cuando el pirata dice relativamente poco, es en el siglo XXI. Claro, claro, claro. Sí, se comprende. Se comprende, ¿no? Sí, sí, sí. Puede ser 2010. Son datos que están ahí, que uno recuerda. O sea, para mí... Murió. A huevo. Para mí 2010 es hace poco. Claro, claro. Y en realidad no. No, en realidad pasó un chingo, pero yo les explico los códigos para que me vayan interpretando. Porque dicen... Ah, no, güey murió. Este güey dice hace poco. Sí, en el 2009. Que se vaya a la verga. Para mí 2009 fue ayer a la noche. Claro, claro, claro. De hecho, hace poco que comenzamos con En Caso. Claro, son mis tiempos cósmicos. Son mis tiempos Carl Sagan, ¿entiendes? Así que para mí, digo, por eso, Bauman, para mí, murió hace relativamente poco. Pero bueno. Si fuéramos conscientes de que no hace tan poco que comenzamos con En Caso, no sé qué sería. Sí, un desastre. Claro. Se dio un desastre. Hace poco comenzamos con En Caso. Sí, hace poco. Sí. Si cobramos conciencia de cuándo comenzamos, decimos, bueno, gracias por todo. Ah, chingue, mi madre, ¿verdad? Bueno, y así el pedo. Bueno, día 22, disculpe. Bueno, en sus primeras páginas, Bauman trata la globalización negativa, donde se premia acordar tratados de libre comercio, abriendo las fronteras al comercio y al capitalismo. Es irónico que el dinero y la mercancía tengan libre tránsito sin tener pasaporte y no por igual las personas. Lo último en la lista de cosas que quiero hacer es debatir con Bauman. No me siento capacitado, no estoy a la altura, no, ningún pedo. Quiero decir, porque sí, es irónico, digo, hasta por ahí no más, lo que las leyes y las reglamentaciones y todo este pedo tratan de llevar adelante en un contexto de marco que podríamos hablar de sí, de muchas cosas, es evitar el caos. Claro. Y imaginar fronteras abiertas de todos los países, todo el tiempo, donde vaya la gente, donde se le cante bien el orto, sería un caos total. Muy bonito, pero... Sí, es muy bonito, pero tendríamos... Porque uno lo piensa nada más que de uno, ¿entiendes? Obvio, 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 obvio. Digo, no es penalizable pensarlo así. No, no, pues claro, habla su casa. Claro, analicémoslo un poco... Que la gente circule por su casa. Analicemos un poco lo que podría llegar a pasar si no hubiera ninguna restricción. Digo, también estaría bien, pero sería otro mundo. Otro mundo. Otro mundo para que las bases que hemos construido durante tanto tiempo... Claro, no explica ninguna. No, claro. No aplicaría ninguna. Y esto, fíjate, aplica de esta manera, digo, supra esta especie de legalidad universal, iba a decir natural, pero natural no aplica ahí, humana, porque aplica en gobiernos de de facto, en gobiernos democráticos, en gobiernos comunistas, en China, en Corea del Norte, pero también en Corea del Sur, pero también en Cuba, pero también en Estados Unidos, pero también en México. Están los más cerrados. Efectivamente. Y los que generalmente, día 22, no hace falta que yo te lo diga para que tú te desayunes de esto, los que sí pueden entrar y salir de todas partes, todo el tiempo, por todas partes, son los que tienen el dinero. O sea, los que tienen el dinero, y Ani, te digo, a los millonarios que andan por el mundo, los que tienen dinero para tramitar un pasaporte, para tramitar una visa, para entrar a un lugar, para sacar un pasaje, etcétera, 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 etcétera. Todo lo demás es todo ilegal. A ver, ¿por qué? Porque, imagínate el caos, ¿qué sería, por ejemplo, bueno, una gran, que lo ha habido a lo largo de la historia, un gran decaimiento en la economía de China, y todos los chinos se van, ¿dónde hay chamba? En Texas. Y aparecen 250 millones de chinos, ya no estamos hablando de 2.000, 3.000, caravana migrante, su puta madre, estamos hablando de 2.500.000 chinos que llegan al aeropuerto de Dallas. Claro. Te pongo ese ejemplo por una mamada, ¿no? Sí, un aeropuerto preparado para recibir un chingo de gente, pero no se están. Está preparado para recibir a toda China en cuatro vuelos, pero, a ver, en fin, cuestiones que espero comprendas contigo, porque la parte romántica está buenísima, es decir, la mercancía fluye libre por el mundo, que tampoco es tan exacto, porque hay reglas de coberturas de cosas, de materiales, de, ah, vaya uno a pasar con un vino debajo del brazo en X fronteras. Pero, y la gente no, está bien, no creo que sea directamente el pensamiento lineal que aporta Bauman, pero está bueno, digo, esa romantización de la situación, del objeto, el capitalismo nos ha arrojado a que el objeto tiene más valor que la persona. No, en realidad el dinero tiene más valor que todo, esa es el dios, ¿no? Sí, que sí. Bueno. Bueno, y también hay un montón de situaciones de seguridad por las que estamos vivos, porque imagínese que podríamos comer cualquier cosa, nos llegaría cualquier cosa vencida, podrida, y la comeríamos igual, porque somos así. Obvio. O sea, esto vino de Chin, de, este país ya no existe. Si nos pasa ahorita. O sea, qué pedo, claro, huevo. Con tantos, sí. O sea, sí, esto viene de Ceilán. Claro. Ah, cabrón, Ceilán, pero ese no era, sí. Compré, compré una carnita. Sí. De Persia. No, deliciosa. Güey, fíjate el vencimiento. ¿Por qué? Porque Persia, sí. Claro, el pedo es cuando muchas veces ejercen poder sobre esas leyes y apuestas, sobre esas seguridades. Obvio, obvio. Entonces lo utilizan como poder, como para poder, que uno pueda producir, que otro no, que uno pueda exportar, que otro no, que uno pueda cruzar, otro no. Sí, 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 sí. Ahí es cuando se... Sí, leyes proteccionistas que luego del otro lado de la frontera exigen liberalidad absoluta. O sea, por ejemplo, si nos queremos poner, digo, en ese tren, no debe haber país en el mundo más proteccionista que Estados Unidos o Norteamérica que exige que se levanten todas las medidas de proteccionismo en todo el mundo. Póngale. Y las tuyas, cabrón, las mías son mías, dice el tío Sam y te dice vete a la verga. Bueno, como sea, dice día 22 de Oaxaca, entiendo la línea de pensamiento hacia dónde va, dice, de leer globalización fue inevitable escuchar la rolita del 2001, donde todos chocamos hombros, brincamos, sudamos, así como en los transportes públicos donde viajamos almas obreras. Espero sepan de qué rolita hablo. Bueno, todo esto lo relaciono a la migración, pues, en mi día a día, es mi día a día. Por cierto, gracias por darme permiso de usar el destierro, el fragmento de mojado. No, mojado, así crucé la frontera. Bueno, ese pequeño fragmento tocó fibras en mí. Los felicito, muchas gracias, el día 22. Yo soy migrante y me he sentido desterrada, a veces sin identidad. Me choca que me pregunten de dónde soy. Me choca porque después de decir que soy de otro lado, enseguida preguntan sobre la comida típica de allá, las fiestas del pueblo, costumbres. Aquí hago un paréntesis. A ver, porque me sentí muy identificado con esto, imaginé que a nadie molestaba. Ahora entiendo por qué molesta. Vamos a ir, vamos a profundizar este mensaje del día 22 de Oaxaca. Yo generalmente, cuando me topo con alguien en interacción que tiene un tono que me es ajeno o un cantarrenzoso o algo así, generalmente pregunto, ah, tú eres de, o eres de, o de dónde eres, y yo creo que eso despierta un orgullo de pertenencia. Ah, sí, soy de tal sitio. Hay formas y formas, pláticas y pláticas, lugares y lugares para cada una de esas cosas. No, obviamente, obviamente. Pero aquí lo que le choca a día 22 es que dice, enseguida preguntan sobre la comida típica de allá. Bueno, es lo bonito. Entonces, no nos vamos a poner a hablar de temas muchos más profundos que no sea el folclor del, ah, yo un día probé tal cosa de tu patria, de tu país, de tu terruño, de tu lugar. Ah, sí, sí, sí. Y así, costumbres. Ah, es verdad que allá bailan con un guajolote, no sé qué pedo. Y esas cosas. Bueno, pero yo salí de mi pueblo natal cuando tenía cinco años. Entonces, imagina que mis respuestas son muy pobres y descuentas. No tengo la más puta idea. Me dicen, ah, allá se hace tal cosa. Y yo los miro como diciendo, bueno, sí, esto lo deben sufrir mucho. Hay muchas realidades muy distintas. Mucho pocho, mucha pocha, mucho. Exacto, porque en realidad uno es de ahí, pero a la vez. Pero a la vez no. No lo es. Entonces, es como incómodo. Dice, no sé, en el gringo, imagínese usted en el gabacho. Y dice, ¿y cómo te llamas tú? Joe Gutiérrez. Ah, Gutiérrez. Ese es mexicano, ¿verdad? Wow. Segunda generación. En México, burritos, rancho. Y el güey así, con una cara mexicano que se le cae, pero así, el cara mexicano. Sé que sí, güey. Y diciendo, y tú piensas, si estás interviniendo en la conversación, ah, se mama, ¿no? Como que niega sus raíces. Como que le vale verga. Y no, en realidad, está criado en otra realidad y en contacto con otra cultura. Hay un chingo de situaciones. Ah, huevo, ah, huevo. Por eso, pero le pido a día 22, de parte de los que estamos interesados en las culturas ajenas por el intercambio, que no tome a mal que le preguntemos por, ay, los frijoles charros con no sé qué, cuando tú realmente... Sé que sí. Bueno, lo que le fastidia a ella es que debe dar toda esa perorata de, no, yo me fui cuando tenía cinco años, de Oaxaca, de Chiapas, de Guerrero, de Chihuahua, de donde sea, o de... Entonces, ya se imaginan mis respuestas muy pobres y escuetas. En eso está, hoy por hoy, mucho venezolano y venezolana, ¿no? Claro, claro, claro. Bueno, algunos saliendo de su patria, más así, cubanos y cubanas que se han educado y han crecido en Miami. Ajá. Y, ah, en Cuba tal cosa. No tengo la más puta idea. A mí me trajeron aquí cuando tenía cuatro años y así. Sí, bueno, y nada, sí... Me encanta la comida típica de mi lugar, pero la probé aquí. Claro, 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 sí, sí. Y es así, y está bien. Ah, ¿te gustan los tacos? No sé, probé el taco Bell, es lo único que... Y todo ese pedo, sí, a huevo, totalmente gratos. Bueno, y nada, si algún día salen de órbita, me invitan, prometo llevar totopo, camarón, queso seco, porque eso es típico del Istmo de Tehuantepec, mi hogar. Dice, saludos a María. Bueno, un saludo a María. Sí, que sí. No entendí lo último, día 22 de Oaxaca. No entendí si tú eres extranjera, residiendo en el Istmo de Tehuantepec. Póngale. Y entonces lo tuyo, y entonces estás diciendo lo mío, lo de aquí, lo del Istmo de Tehuantepec, por más que yo haya nacido, no sé, en El Salvador, por decirte alguna situación, o en Canadá, o realmente... O no, claro. O no, o no, o estás en otra parte del mundo, eres nacida del Istmo de Tehuantepec y guardas esas cosas. Creo que es lo primero más, ¿no? Ajá. O sea, como que adoptaste tú el Istmo y tú se adoptaron mutuamente. Un beso grande. Espero esta vez sí acabar el libro. Acábelo. Ajá. El de Bauman. Sí, claro. Un abrazo grande, vale la pena. Un abrazo grande para día 22 de Oaxaca, México. Un beso. Señoras y señores, llega Nahual Homosexual de Toluca, México. ¿Cómo está Nahual Homosexual? Parece que no le gustó el Nahual Homosexual, pero él lo había escrito así con una T. Dice, bueno, recalculando. Ok. No, no, me gustó más. La verdad, anteriormente salí del clóset, por segunda vez, porque ya dice, con el nombre de Nahual Homosexual. Pero cuando me leyeron, me escuchaba pésimo, ¿no? No me gustó. No gustó. Así que prefiero integrarme como Nahual Homosexual. Bien. Así podemos estar reintegrando, ¿no? Sí, güey. Chingo de banda, de veces, digo. Bueno, para la herpes, Zoster. Sí. Palomita Fori, tome nota. Esperemos que ya lo haya superado ampliamente esto, Palomita Fori. Esperemos, porque si no estaría sufriendo ya más que Cristo. Claro, totalmente. Dice, para la herpes, Zoster, en el rostro, es muy recomendable... Tápese con algo. Tápese con algo. Primero, una bolsa de cartón, no así. Algo que pueda retirar. Algo que pueda, se hace los ojitos, se hace la boquita y va por la vida así. Claro, claro. Un saco de cebollas también le podemos poner, como a Lisa. Pero, no, la cuestión es que es muy recomendable usar propóleo. Así se le llama en México a la sustancia que usan las abejas para neutralizar cualquier cuerpo extraño en la colmena. Ah, esa madre es el propóleo. No sabía. Yo conozco el propóleo. Sí, ¿por qué? Muy recomendado para la garganta. Claro, claro, claro. Cuando tienes una afección en la garganta, porque, obviamente, derivado de la miel, ni a el propóleo, una miel mega concentrada a la verga y a la chingada. Es un líquido negro, dulzón, que venden en tiendas naturistas como extracto o en tintura. Te lo pones por dos días a cada lado, aunque vayas al baño y estés cogiendo, no importa. Y si estás cogiendo en el baño, doctor, vio cuando vienen todas las preguntas posibles. Y si estás haciendo del baño y de frente vienen y te cogen, o sea, doctor, es importante que me dé todas las... Bueno, usted se lo pone y la recuperación es increíble. ¡Hua! Sí. ¡Qué bien! Propóleo. Así que esto, las abejas para neutralizar cualquier cuerpo extraño. Ajá. Es como un chido, ¿no? Sí. Es como hace todo el pedo. Bueno, es bueno para infecciones cutáneas. ¡Mire qué bien! Y así, bueno, esto nos lo dice... Ah, y el problema es que no sé cómo se consigue en Estados Unidos o Norteamérica. Yo creo que Propóleo. Sí, Propóleos. Sí, póngale. De Propoleans. Ajá. O algo así, no sé, Palomita igual le hace toda la conversión, no tiene ningún pedo. Porque aparte, le voy a decir algo, en los Estados Unidos... Sí. Está lleno de mexicanos, dueve. ¡Ja, ja, ja, ja! Ah, Palomita es peruana. También está lleno del peruano, pero digo, no va a tener ningún inconveniente en comentar, dice, hasta el gringo sé que sé, le puede decir, oh, Propóleo, very good, very well. Pero bueno, igualmente tendimos en todo este lapso que venimos acompañando con el expert sorter a Palomita de que no se automedique, pero bueno, ella ya es una muchacha libre, independiente, que toma sus decisiones. Esto no quise decir grande, la gato... ¡Ja, ja, ja, ja! No quise decir mayor, digo... No, mayor de edad. Sí, mayor de edad. A huevo, a huevo, a huevo, a huevo. Sí, es magnánima. Es magnánima, Palomita Foria, es magnánima. Lo que a mí me parece una sin razón, lo que a mí me parece algo como la vida haciendo malos chistes, es que yo siempre considero, lo he considerado y lo he dicho en el programa infinidad de veces, que no creo que haya cutis más terso, natural, elastizado, perfecto, tallado por los dioses, que es el de las peruanas y peruanos. Ahora, alguno vendrá con acné y dirá, ay, lo cabrón, o sea, yo, entonces, ¿dónde nace hijo de la verga? No, pero en realidad hay un herpes zoster ahí. No, no. O sea, Palomita, no se toque. Sé que sí. Yo, nosotros pudimos en vivo tocar el cutis de Palomita. Claro, claro, claro. Y no una tersura, una cosa palomésca realmente. Un herpes zoster en el rostro. Por favor. O sea. Dios, qué pedo. Qué pedo. Niño elefante. Está chingando, ¿no? Ah, te gustan los chistes malos. Bueno, malísimo. Bueno, eso lo aprendí en una comunidad otomín con la que trabajaba. Ah, mire. De la que hablaré en otra ocasión. Bien. La dejo ahí. Sí. Y me retiro con el propóleo. Un abrazo para Nahuel Homosexual, ahí en Toluca, México. Un abrazo, güey. Damas y caballeros, se llega con ustedes Hugo Maldonado de Tarija, Bolivia. ¿Cómo está, Hugo Maldonado? Saludos desintegrados. Primera vez que mensajeo en toda mi existencia a la nave que escucho desde hace tiempazo, como unos ocho años. Bueno, hablaron Capicúa en palabras y o números, palíndromos se llaman cuando son así. Y Selene igual a ambos lados. Pues les tengo un par. Amad a la dama. Amad. Amad a la dama. Sí que sí. Daba rosa a la zorra el abad. Póngale. Ese para mí era tocar el cielo de los palíndromos. Sí que sí. Este güey me aparece con uno que me hizo volar el cerebro. Me hizo... A ver, a ver. Ah, la ruta nos aportó otro paso natural. ¡Guau! Mi mente en 20 partes. ¡Qué genial! La ruta nos aportó otro paso natural. Señoras y señores, el palíndromo de los palíndromos, podríamos decir. No lo conocía Hugo. La verdad... Sí que sí. Sí, fabuloso. Por otra parte, el orzuelo que sale en el ojo es nada más que acné. Ajá. Así que sale en el párpado glándula sebácea. El calor hace que la grasa se derrita, desaparezca. Miga de pan remojada en leche tibia es más efectivo para evitar quemaduras con el anillo. Eso es arcaico. Es arcaico. Ay, disculpe, señor. Ya sé que soy arcaico. Es más arcaico porque ya la gente ni oro tiene en las casas. Sí. Pero bueno, espero que los ayude. Claro, hay menos riesgo con un pancito. Sí que sí. Depende también la cantidad de pan que utilices. Doctor, doctor. ¿Me lo puedo comer luego el pancito? Porque vio como es ahí, bueno, un pancito con leche tibia y ya me dio hambre. Delicioso. Bueno, desde aquí les digo, la resistencia existe. Un abrazo grande para Hugo Maldonado de Tarija, Bolivia. Y muchas gracias por el dato. Sí que sí. Y muchas gracias por el palíndromo de palíndromos. La ruta nos aportó otro paso natural. Guau. Damas y caballeros, llega el Chiliguaro de Costa Rica. ¿Cómo están, Chiliguaro? ¡Una vida más! Chiliguaros para todos. Sí. Mucha emoción. Y mucha emoción. Le llegó Campanita. Sí, totalmente. Dijo, no, no. Pura vida. A Campanita le gusta Costa Rica. ¿Cómo no, güey? Tiene sangre tica en algún punto. Sí, sí, sí. Campanita ahí sigue. ¿A quién no, no? A esas playas maravillosas. Esa naturaleza exultante. Esa gente tan divina. Un abrazo para el Chiliguaro. Se queda con Campanita y con nosotros aquí en la nave María Tijuana. Nosotros ya estamos listos para brindar. Por fin, güey, está toda la banda. Y brindamos. ¡Sí, brindamos por Silvino, por Teña, Carioca o Reina de Primavera. Brindamos por Madre de La Habana, Cuba. Por el subsuelo. Por el Bucla. Por Salma de San Luis. Por Diego no sé cuánto. Por el peje lagarto. Por el inti. Por la emperatriz del viento. Por el cortez en medio de Minneapolis, Minnesota. Por el once de Guadalajara. Por el chester odioso de Sol. ¡Lice Cerebral! ¡Sol! Y así nos despedimos. Perdóname a sus monitores. Por el foco. Para nos escuchar. Tras de la red de retransmisores. Tras de nos estaremos reencontrando el día de mañana. ¡Claro que sí, güey! Pero antes, señor Lartija, dígame cómo ve la tierra. La veo igual de noche que de día. ¿Igual de noche? Sí, así como primaveral. Ah, sí. Pero otoñal. Ah, claro. Floreciendo. Ah, muy bueno. Cayendo como hojas. Oh, sí. Ah, como el equinoccio de septiembre, güey. ¡Es el equinoccio de septiembre! Sí, que sí. Claro, por eso así se ve. Sí, 21 de septiembre, primavera y otoño dependiendo del hemisferio. ¡Júal! El equinoccio de septiembre marca el inicio de la primavera en el hemisferio sur. Y otoño en el norte. Sé que sí. Bueno, el día y la hora en que se produce varía cada año. Claro. Por lo tanto, todos los que están celebrando la primavera en el sur, se están anticipando. Vergas, quédense, esténse. Y los que están celebrando otoño, la gente generalmente no celebra el otoño. Yo soy de celebrar. Ah, muy bien, el lagarto, claro. Es ver, las imágenes más bellas del planeta. Es una estación fabulosa, realmente. Pero bueno, en realidad todo, 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 todo es pinches mañana. Ah, miren. Sí, este fenómeno astronómico en el hemisferio sur se espera con alergia. Ah, no, con alegría. Claro, claro. Cada septiembre. Y se aguarda la llegada de la primavera para el día 21, es decir, el día de hoy. Claro. Pero, bueno, los alérgicos no la esperan tanto. Pero bueno, así el pedo. Pero la primavera es la estación asociada con el amor. O sea. A ver cuando el clima comienza a templarse. O claro. A las florecías. O sea, que sí. Los árboles vuelven a brotar. El brote del cerezo. Y así, dando un ambiente lógicamente más colorido, más animado, nuevos colores. Ah, ah, días. Más minutos de luz natural, de luz solar. Empieza a haber más día que noche. Bueno, lo que permite más tiempo al aire libre. Toda la alegría y toda la felicidad. Y todo a través con el otoño, ¿no? Sí, claro, claro. Pero la fecha del 21 de septiembre no es más que una convención, en realidad. Ahora, porque, entonces, a ver, convención, pero... Sí, es un pongalep. Es un pongalep, pero estamos en una franja, a ver. Un poco se desesperen, sí. ¿Cuándo comienza la primavera? ¿Cuándo? ¿Cuándo comienza el otoño? ¿Cuándo? No siempre el mismo día, ni a la misma hora, ni en el mismo lugar, ni en el mismo planeta, ni en el mismo... Ah, sí. Aunque no sería demasiado, como dijo usted, que se mueve, el equinoccio que marcará el inicio de la primavera y del otoño en el hemisferio sur y en el hemisferio norte se producirá exactamente mañana, 22 de septiembre. O sea, están celebrando de ansiosos que son. Está bien. Los come la ansiedad. Está bien. A la larga. Celebremos por tres días y estaremos en fecha. Totalmente, sí, sí, sí. En Argentina, además, es el Día del Estudiante. Ah, pinche de madre, claro. Yo pensé que había sido elegido porque como que brota la vida, como que la chingada... ¿Por qué es eso? No, porque los restos de Sarmiento, que parece que fue un hombre muy importante para la educación argentina, llegaron a Buenos Aires trasladados desde Paraguay, donde murió. Ah. Sí, ¿para qué? Para morir. Para morir. Fue a Paraguay. Y bueno, y entonces, o sea que es un día medio de luto, medio... Echale. Los argentinos, qué tangueros que son, ¿no? Siempre dicen, ah, la primavera. Es porque trajeron el cadáver de Sarmiento, un poco de respeto. ¡A la verga! Bueno, señoras y señores, así las cosas. Primavera para todos. Sé que sí. Otoño para todos. Hemisferios Nortes, Hemisferios Sur, climas, estaciones y la vida misma. Damas y caballeros, nos reencontramos el día de mañana. Sí, güey. Eso sí, si alguien más poderoso que nosotros así lo desea, póngale por caso Gavix de Oaxaca. Un beso enorme para nuestra querida Gavix. Damas y caballeros, nada más que agregar, esto ha sido como siempre, un verdadero placer. Esto fue En caso de que el mundo se desintegre.